Hola a todos. Bueno, pues ahora toca esta canción hermosa. Es una canción que hoy precisamente nos acaba de dejar este gran compositor y cantante, Divo de Divos, Juan Gabriel. Te nos fuiste muy joven, 66 años. Todavía no lo creo, no lo creemos. Mundialmente todo el mundo estábamos tristes. Divo de Divos, si vas a venir a Guadalajara, no logré verte. Mi sueño era un día cantar contigo. Llegando ahorita de un show, me pongo así de nubecita con todo cariño para ti cantarte y para todos ustedes esta gran canción que queremos mucho. Amor eterno. Porque tú, Juan Gabriel, eres nuestro amor eterno. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que se olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Quisiera estar dormida, que despierta. De tanto que me duele que no estés como quisiera. Ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Así es, tarde o temprano estaremos contigo y seguiremos cantando eternamente tus canciones. Juan Juan Juan, jura así que Juan Gabriel, eres grande y seguirás vivo en nuestros corazones. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, de este día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres la tristeza cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno, eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno, eterno e inolvidable. Amor 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 eterno e inolvidable. Siempre lo tendremos a nuestro corazón Bueno, aquí compartimos esta canción Karen Stahl, Nubecita